La visión, igual, los valores. Que no te pase esto al hablar en público. Si eres de los que se bloquean, se paralizan, o tal vez te cuesta fluir cuando vas a dar una presentación de negocios, a tu equipo de trabajo frente a un potencial cliente, escúchame un momento. Hay tres cosas que te van a ayudar a poder salir adelante en tus presentaciones. Lo primero es tener claro cuál es el objetivo de tu presentación. ¿Qué quieres lograr? Número dos, tener una clara estructura de inicio, desarrollo y cierre. Y número tres, ensaya, ensaya, ensaya varias veces para que no te bloquees al hablar en público. Yo soy Luis Inestrosa, mentor de oratoria, speaker internacional, y llevo cinco años formando emprendedores, coaches, networkers y profesionales para que puedan compartir su mensaje con seguridad y con impacto. Y he creado mi desafío Habla, Conecta e Inspira Más, un evento de tres días 100% online y gratis donde vas a aprender cómo desarrollar estas habilidades, lenguaje corporal, conexión con la audiencia, técnica vocal, storytelling, persuasión y mucho más. Es gratis, son tres días en vivo.